La proposición de prórroga por 10 días de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca para estudiar el proyecto del Superavi, hecha por el concejal Frey Martínez, fue hundida por el grupo de la mayoría del Consejo de Arauca. Sí, efectivamente, la sesión estaba para las 9 de la mañana, lastimosamente iniciamos a mediodía, no tenemos todavía el porqué, en fin, se realizó una proposición debido a la preocupación de que hay un proyecto en curso que en este momento nos interesa a todos los araucanos, que es el Superavi. Sí, anteriormente yo había mencionado aproximadamente más de 40, un poco más de 40 proyectos que benefician a todos los araucanos a nivel general, pero con la intención y la voluntad y lo más importante que en beneficio de la comunidad se hizo la siguiente proposición, que se modificara el orden del día para que incluyeran en esta pasar la resolución de la prórroga que por ley nosotros en sesiones ordinarias, en días hábiles podemos solicitar hasta 10 días, en pocas palabras, las prórrogas si se hubiera aprobado, iniciaríamos mañana hasta el décimo día que sería el 10 de septiembre. Lastimosamente, lastimosamente solo tuve el apoyo de seis compañeros, solo tuve el apoyo de cinco compañeros y mi persona, tuvimos solo seis votos de 15, lastimosamente se cayó. Para el concejal del municipio de Arauca, Freddy Martínez, la gran consecuencia es que el proyecto del Superavi se cayó nuevamente y Arauca sigue estancada. Pero esto trae una gran consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Que el Superavi volvió a caerse. En esta ocasión, en esta ocasión se le dio ponente, el presidente dio ponente a este proyecto y necesitábamos, necesitábamos la prórroga para ver si esta semana del primero al 10 se le hacía debate en primera comisión, porque es que quiero contextualizar a las personas, a los que me miran en este momento. Los proyectos, cuando hay edición de presupuesto, tenemos una comisión primera de presupuesto que lo integran cinco concejales del municipio de Arauca, cinco de los 15. Yo hago parte de la tercera comisión. Si no pasa por mayorías, por debate de primera comisión, no va a llegar a plenaria. La plenaria son los 15, donde 8 debemos votar para que pueda aprobarse. En este caso, solamente se dio ponente, se vencieron los términos y, pues, lastimosamente en este momento estamos a la deriva. El líder político manifestó que toca esperar que la Administración Municipal convoque al Consejo nuevamente a sesiones extraordinarias para el estudio de este proyecto. Nos quedan 10 días de sesiones extraordinarias. Estamos esperando que la Administración se manifieste frente al tema, pero sí con gran preocupación. Vuelvo a mencionarlo como a la ocasión anterior. El gran afectado en este momento es la comunidad del municipio de Arauca. Y como concejal del municipio de Arauca por el Partido Cambio Radical, Freddy Martínez, yo estoy en toda la voluntad de que se le dé viabilidad a lo que es bueno, porque son más de 40 proyectos. Entre esos está el adulto mayor, lo vuelvo y lo menciono, mejoramiento de vivienda rural, urbana. También están presupuestos para personas con discapacidad. Cultura, tenemos presupuesto para educación, cultura y deporte. La cultura que hoy en día tanto en estos años ha sido afectada. Algo que preocupa es que todos los proyectos que mueven la economía y se beneficia a la comunidad araucana vuelve a hundirse. Muestro con gran tristeza de que lastimosamente hoy clausuramos con la bendición de Dios las ordinarias y tampoco este grupo de proyectos en un superávit que son 59 mil millones de pesos que se van a aprobar, pero hay que dejar claro que 39 mil millones de pesos son para el régimen subsidiado, son recursos que van directamente para salud. Son casi 20 mil millones de pesos en los cuales estamos hablando que hubieran sido o que pueden ser, pero en este momento no se dio la oportunidad por, podría decir, por falta de voluntad de alguno de mis compañeros. Según el concejal Martínez, hace falta más voluntad por parte del grupo de los concejales de la mayoría. Es que capricho, yo lo veo que es falta de voluntad, porque podemos notar que en este momento el Consejo Municipal de Arauca, nosotros somos minorías, se le puede llamar, somos seis personajes a las cuales estamos de acuerdo en que lo bueno pase y lo que no, este también hacemos acciones correctivas, hacemos críticas constructivas. Lastimosamente, aquí se ha mencionado, de hecho hasta en las mismas sesiones, uno puede notar la crítica destructiva que nunca va a dar acciones de mejora, ni acciones preventivas, ni acciones correctivas. Nosotros trabajamos para las acciones correctivas y mejorar. Si un proyecto le hace falta algún procedimiento o no está en su manera completa, pues claro, vamos a solicitar una modificación, pero seguimos teniendo la voluntad. El Edil fue claro que el Superávit es estudiado en la Comisión Primera y hasta el momento no se han pronunciado. En este caso, creería yo que es falta de voluntad y debo decirlo que en este momento es la primera comisión del municipio de Arauca, del Consejo del municipio de Arauca, la que no se ha manifestado hasta el día de hoy. Lastimosamente dejaron que los tiempos se perdieran, que los tiempos se terminaran y pues no se pudieron en sesiones ordinarias. Estamos arriesgados en este momento, nos quedan diez días de extras. Si mandan en los diez días de extras nuevamente la administración, este proyecto que queda en curso, se puede nuevamente, pero como lo estoy viendo en este momento, es posible que vuelva y se caiga. Esta es la segunda vez que la Administración Municipal de Arauca presenta el proyecto del Superávit y la Comisión de Presupuesto, esta vez dejó vencer los tiempos.